Hola, 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 hoy vamos a hacer un carro de carreras, una llanta y otra llanta, ahora con la segunda, acá están, ahora coloco esto y pongo esto así y esto así esto aquí esto acá esto acá esto 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 lo coloco ahí esta pieza café la pongo acá esta negra acá y esta roja acá esta gris acá y esta verde acá hay dos cuadros amarillos y ahora con las llantas una acá y otra acá ahí está el autito ¿cuánto vale ese autito? ¿cómo que cuánto vale? ¿cuánto pagarías por ese autito? ¿unos 100? ¿100 millones de dólares? sí qué lindo autito y ahí se acaba el video adiós genial ch Au chau chau